Esto sería una fuente de alimentación regulada con elementos discretos en este caso. Por ahí tenemos el transitor de paso. El elemento demuestra que está formado por un partido de tensión con un potenciómetro. Fijaros que la tensión de salida dependía en este caso de R2 y de R1 y de R3 en este caso. Si le agrego un potenciómetro resulta que variando dicho potenciómetro puedo hacer que la tensión de salida sea variable. ¿Por qué? Porque estoy variando la relación que hay entre esta resistencia y la relación que hay con esta resistencia. Lo que significa que estoy variando la relación entre las dos resistencias y por lo tanto la tensión de salida. Tenemos también el elemento de muestra que estaba aquí en este caso concreto y el elemento comparador que en vez de ser en este caso un operafinal es un transistor. Fijaros que la corriente de colector del transistor 2 es igual a, es función, podemos decir, de la tensión de base, que es la tensión del potenciómetro, menos la tensión de emisor, que es la tensión del zener. Como la del zener es constante, pues la I-collector 2 depende de la tensión de base. ¿Y la tensión de base qué es? La tensión de base es la tensión de muestra. Luego la I-collector va a aumentar o disminuir en función de que aumenta o disminuye la tensión de muestra. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la tensión de colector del transistor 2 influye sobre la corriente del 1. La corriente de R1 se deriva por Q2 y se deriva por, en este caso, Q1. R1 va por I-colector de 2 y R1 va por I de base de 1. No sé si os enteráis, yo tampoco me follo nada, pero bueno. Bueno, podemos establecer una limitación de corriente constante porque en este caso concreto que traemos aquí, si os fijáis, si se produce cualquier cortocircuito en el sistema, no sé cómo se borraba aquí, que no veo aquí el... Bueno, era para borrar lo que hemos creído. Control-Z, ¿no? Control-Z, ¿no? Control-Z, borra, no. Había una opción aquí que borraba directamente, pero bueno. Estaba en pantalla. Era un borrador, pero el borrador este es particular, pero bueno, da igual. Mirad, hay aquí un tema y es... Si hay cualquier cortocircuito, toda la corriente circula por el transistor de paso, llegando a romperse, ¿vale? Entonces hay que proteger el transistor de paso. Esta es una limitación... Existen dos. Limitación de corriente constante y limitación de corriente recurrente. Luego lo veréis en el vídeo que os he dejado. La más sencilla es esta, que es la limitación de corriente constante, que cuando se detecta que la intensidad está cercanía de I máxima, pues mantiene, en este caso, una corriente siempre por debajo. Esta área que tenéis aquí sería la potencia que está disipando el dispositivo, ¿vale? Si yo coloco esta resistencia, RCC, y coloco este transistor, el Q2, fijaros que la corriente que iba de la resistencia iba a Q1 o iba a Q3, que os digo, ¿no? Inicialmente, el Q2 está en corte. Cuando la corriente que circula por RCC es suficiente, en este caso, para que sean 0,7 voltios de caída aproximadamente, que es lo que se necesita para que empiece a conducir la caída de tensión en base emisor de 2, que sea de 0,7. O sea, que la intensidad que circula, la I por RCC, tiene que ser la 0,7, pasa a conducir el transistor Q2. Y si pasa a conducir el transistor Q2, roba corriente, por así decirlo, a la base de Q1 y haciendo que conduzca menos. Y entonces se produce así un fenómeno que limita la corriente que circula por Q1. Por Q2 va a circular una corriente pequeñita, porque es la propia corriente de base. El problema sería en Q1, que va a circular una corriente máxima, si imaginamos que yo limito a un amperio, las entradas son 10 voltios y la salida 5, pues si hay cortocircuito, serían 10, 0. 10 por 1 son 10 patios, lo que estaría disipando el elemento de paso Q1. En este caso, bueno, en vez de 0,7 ha conseguido 0,6, pero da igual. Mirad, este es un ejemplo que está en la punta y está también, bueno, aquí en la transparencia. Consiste en diseñar un regulador con elementos discretos. Tenemos una tensión, en este caso de entrada, tensión de entrada de 20 voltios, más o menos 4, o sea que la entrada va a variar entre 22, 24 y 16, ¿vale? ¿Correcto? Sí, ¿no? Serían 24 y 16. ¿Me estáis ahí? ¿Me oís? Sí. Ah, vale, vale. Y, bueno, la tensión de salida, en este caso, bueno, los datos son la beta 1, la beta 2, beta detector 1, beta del transistor 2, la beta detector 3, la tensión máxima de oxígeno 0,7, la tensión Zener serán 5,1, que estaría aquí, 5,1 voltios. Bueno, la potencia máxima de Zener son 26 vatios, ¿para qué nos va a valer la potencia máxima? Pues para determinar la zeta máxima, porque la zeta mínima también me la da el fabricante, me dice que la mínima necesaria para que regule es un miliamperio. Y la zeta máxima nosotros la determinamos a partir de la potencia máxima. Y luego la zeta test, porque puede ser una zeta que te dice que es el valor adecuado para que funcione, con 5 miliamperios. C1 es un condensador que se coloca aquí para mantener en 2 una tensión más o menos constante. Ten en cuenta que por 1,2 va a circular la corriente, que es la que va a dividirse por Q3 o por Q4. Y hay que procurar que R1 más R2 actúe como fuente de corriente constante. Una resistencia es la fuente de corriente constante más sencilla que hay. Si se mantiene constante la tensión entre sus extremos, la corriente es constante. Por lo tanto, lo único que hace es filtrar. No es el condensador de filtro grande que viene del rectificador, sería otro condensador. Bien, lo dice diseñar el sistema. En este caso me da, bueno, sería para obtener 12 voltios, aquí 12 voltios, 1 amperio. 12 voltios, 1 amperio. A la salida. Bien. Mirad, lo primero que hacemos es calcular las tensiones en los distintos puntos, tensiones estáticas de funcionamiento. Pues para ello la tensión que tenemos en la base del transistor 3, que sería en el punto 7, es igual. Si os fijáis a la tensión V5 más la tensión V5 más la tensión base emisor, que sería la tensión V7. Tensión V5 más la tensión base emisor, que son 5,8 voltios. Que la tensión que tenemos aquí son 5,8 voltios. La corriente que circula, fijaros, en un partido de tensión se tiene que cumplir que la corriente que circula por el partidor, primero, tiene que ser despreciable frente a la corriente que circula por la carga, porque en realidad es una muestra la que estamos tomando. Y además tiene que ser despreciable frente a la corriente que se le está pidiendo al partido de tensión, porque si esta corriente fuera muy grande con respecto a la corriente IR3 y IR4, pues cualquier variación de la corriente de base de 3 repercutiría en V7. A mí me interesa que V7 dependa sólo de la tensión de salida, y no de que conduzca más o menos el transitor Q3, sólo de la tensión de salida. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a considerar que por IR3 y IR4 circula un miliamperio. ¿Qué pasa? Que si por IR3 y IR4 circula un miliamperio, la corriente de base de 3 tiene que ser muy pequeña frente a un miliamperio. Tiene que ser muy pequeña. Y tenemos que comprobar luego qué ocurre así. Podemos hacer que sea pequeña, porque tened en cuenta que la corriente de colector va a ser pequeña, y luego la IR3 de base de 3 va a ser la de colector partido por beta. El Q3 no es un transitor de potencia, puede tener el BC107 o alguno de estos que usabais para práctica, en fundamento que tiene una beta de 100, 100 y algo, con lo cual la corriente de base va a ser del orden de 100 veces menor que la IR1 y IR2. Por tanto, es correcto. Repito. La condición del partido de tensión R3 y R4, la corriente que circula es doble. Por una parte, tiene que ser despreciable frente a la intensidad, en este caso de un amperio que estamos pidiendo. Correcto. Un miliamperio despreciable frente a un amperio. Y dos, tiene que ser muy grande comparada con la corriente que le estamos pidiendo de la base de 3. Lo voy a repetir. Si no ocurre eso, cualquier variación en la corriente de 3 repercute en la tensión V7. Cosa que no me interesa. Yo quiero que V7 dependa solo de V0. Otro parámetro a calcular es, en este caso, R4. Una vez que ya conozco que esto es un miliamperio, R4 es este valor. Si esto es 5,8 y esto es miliamperio, pues R4 es 5,8K. Y R3, pues si esto vale 12 voltios, que esto vale 5,8 y esto vale miliamperio, pues son 6,2K. Ya hemos calculado los dos valores de la resistencia. Vamos a calcular ahora los valores de R1 y R2. R1 y R2 van a ser una fuente de corriente constante y se van a encargar de suministrar, en este caso, la corriente por la base de 3 y el colector de 3. Perdón, la base de 2 y el colector de 3. La tensión en el punto 4, V salida, esto está mal, sería, en este caso, V base de 2, se refiere a la base, al punto 4, es igual a la V de salida, sería este punto, más 0,7, más 0,7, sería 13,4 voltios. Si hay que traerlo en este punto, sería 13,4 voltios. La tensión de entrada la conozco, la tensión de V4 la conozco, me falta considerar qué corriente tomo yo que circula por R1 y R2. Bueno, ¿cuál es la intensidad de salida? Un amperio, partido por la beta, que son 20, partido por 100, tendría la corriente, en este caso, de base de 2. La I de base sería, partido por 20, son 50 miliamperios, y partido por beta 2, sería 0,5. 0,5 sería la corriente que circula por la base de Q sub 2. 0,5 circula por la base de Q sub 2. Y fijaros, teníamos que tener que por aquí circula una corriente que va a la base de Q sub 2 y otra que va a el colector de 3. O sea, aquí. Fijaros, yo quiero que cualquier variación de la tensión en el punto 7 se refleje en la intensidad de colector de 3, que es esta, para que varíe la intensidad de base de 2, haciendo que la intensidad de colector vuelva a aumentar o vuelva a disminuir, y por tanto, la tensión de salida aumenta o disminuye. Repito. Yo quiero que la tensión en V7 se refleje en la intensidad de colector, cosa que es correcta puesto que V7 es la tensión de base y la tensión de base es la diferencia entre la V7 y la V5. V5 es constante, por tanto, la corriente de colector de 4 refleja las variaciones de la tensión V7, que es, a su vez, la muestra de la tensión de salida. Imaginaros que aumenta la salida, aumenta la salida, aumenta V7, si aumenta V7, aumenta la tensión base emisor, si aumenta la tensión base emisor, aumenta la intensidad de colector de 4, de 3, perdón, si aumenta la intensidad de colector de 3, disminuye la tensión de base de 2. Si disminuye la tensión de base de 2, disminuye la tensión de base de 1 y disminuye la intensidad de colector de 1. Si disminuye la intensidad de colector de 1, vuelve a disminuir, en este caso, la V sub 0. Habíamos partido de un incremento de V sub 0 que provocaba un incremento de V7 que provocaba un aumento de la corriente de 3 que a su vez provoca una disminución de la intensidad de base que a su vez provoca en este caso una disminución de la intensidad de colector de 1 y a su vez una disminución de la tensión. O sea, que un incremento de la tensión de V sub 0 se viene reflejada por un decremento de dicho valor con lo cual se mantiene constante. Entonces, tenéis que pensarlo despacio vosotros, coger el circuito y decir qué pasa si aumenta la tensión de salida aumenta la tensión en el punto 7 aumenta la tensión base emisor aumenta la intensidad de colector de 3 disminuye la intensidad de base de 2 disminuye la intensidad de colector de 1 y por tanto vuelve a disminuir porque V igual a y por R la tensión de salida. R1 más R2 pues será en este caso la tensión de entrada mínima para que no asegure esa corriente menos la tensión V de base de 2 partido por I ¿qué valor tomo yo entonces de corriente por R1 y R2? Pues mirad pues si tomo iguales valores más o menos más o menos o sea en el sentido de que si por aquí circula un miliamperio pues otro miliamperio por la intensidad de base y por tanto por I2 si hago que circule un miliamperio por la base de Q1 perdón un miliamperio por Q2 perdón un miliamperio por el colector de 3 y un miliamperio por la base de 2 ¿qué estaría pasando? que cualquier variación de la intensidad de colector se refleja proporcionalmente en un incremento o decremento de la intensidad de base de 2 hasta ahora ¿cómo va la cosa? ¿va bien la cosa? va bien va bien habla tú nada más nada más no sé si es que se han ido todos ya bueno vamos despacio o vamos bien un poquillo rápido ¿no? sí bueno efectivamente no es que vaya rápido pasa que son muchos conceptos de los que hablas sobre todo para los que sois mecánicos entonces bueno tranquilamente os tenéis que sentar con los apuntes y ir viendo poco a poco yo aconsejo que juntéis un par de personas el R5 que me faltaba es muy sencilla porque el R5 alimenta al Zener lo que me tiene que asegurar la intensidad mínima de Zener que ya me lo han dado por ahí era un miliamperio de todas formas como la I de emisor de 3 sumada con la I de Zener nunca va a sobrepasar la 75 miliamperio hay que asegurarnos de que nunca sobrepasamos la intensidad máxima bueno esa es la relación que hay entre tensión con el lector emisor de 1 que sería este con respecto a la tensión de entrada la potencia máxima que visipa el transistor de paso curso 1 que es el importante porque es el que más visipa potencia ten en cuenta que el curso 2 visipa 20 veces menos no, perdón sí, 20 veces menos puesto que el curso 1 tiene una beta de 20 pues el curso 1 disipa tensión de entrada máxima menos tensión de salida por la intensidad de corriente por eso se calcula ante aquí la tensión con el lector emisor son 12 vatios lo que estaría disipando dicho elemento a la hora de colocar un rayador para que no se caliente y la potencia del 2 es prácticamente despreciable porque es del orden de 5 con 6 bueno, perdón no tan despreciable porque con Darlington son 5 y pico vatios la que es despreciable sería la potencia del 3 este siempre que yo aplicaciones que podemos encontrar de fuentes de alimentación no estamos terminando porque luego voy a comentar un poquito de los de 120 minutos de los reguladores lineales podemos encontrar aplicaciones de fuentes de alimentación lineales porque son muy interesantes porque las lineales las fuentes de alimentación lineales son muy precisas y para alimentar zener por ejemplo podemos hacer que la fuente podemos hacer la que trabaje como fuente de corriente constante un zener la iluminación del zener depende de la corriente y entonces se utilizan mucho en pequeños sobre todo cuando se están alimentando con pequeñas corrientes los diados LED prefieren utilizar fuentes de corriente constante con transistores que son fuentes reguladas al fin y al final mirad tenéis un conjunto de vídeos he dicho y bueno estos vídeos la del change vistazo os voy a abrir ahora uno que hay otra presentación donde se hablaría un poquito de de lo que son la fuente de alimentación regulada la fuente de alimentación regulada pero reguladas con el circuito integrado bueno vamos a dar una pincelada de lo que sería la fuente de alimentación regulada con el circuito integrado todo esto que hemos visto está muy bien muy interesante vale por supuesto que sí pero a la hora de realmente de trabajar sobre todo a nivel de sistema puede ser muy interesante saber que existen unos elementos que son los reguladores integrados que prácticamente tienen todo incluido ahora veréis que es muy sencillo estos reguladores tienen todo incluido prácticamente tienen tres patillas tenemos la patilla de entrada patilla de tenemos la patilla de entrada patilla de salida y patilla de tierra a ver aquí les ponemos dos elementos tres externos y prácticamente ya está la fuente de alimentación construida sencilla vamos a hacer diferentes tipos encasulados en función de la potencia pueden ser de salida fija o salida ajustable los circuitos los reguladores integrados de tensión fija hemos dicho que son fija, variable o ajustable son muy sencillos de utilizar básicamente consiste en colocar un pequeño condensador a la entrada y un pequeño condensador a la salida de pequeño valor y ya tenemos la fuente de alimentación para trabajar con ella les daríamos la señal aquí en este caso que entraría que es la tensión en extremos del condensador y nos daría una tensión continua ya están protegidos contra cortocircuitos no pueden dar corriente en principio sin colocar transitor externo un amperio amperio y medio otro amperio dependiendo del tipo de encasulado aquí tendríamos un ejemplo de tres terminales la serie 78XX que es muy famosa XX indica la tensión de salida todos los fabricantes tienen de circuitos integrados tienen reguladores en este caso integrados tenemos en este caso el M que es de de Sestrumen o el MCK de Motorola o el UA que era de de MIA creo me parece de Fireship me parece y veis que tenemos la entrada la salida y el elemento común de tierra la entrada compuesta en este caso que viene del condensador de filtro y la salida que continúa si es cierto que la tensión de entrada tiene que ser la tensión que queremos la salida más aproximadamente 2 voltios como vemos aquí la tensión mínima que cae en extremos del elemento de paso los más conocidos son los que vienen encapsulados TO220 y TO3 el TO220 lo suministra hasta un amperio y medio un amperio 500 mil amperio un amperio y el TO3 hasta amperio y medio por ahí y podemos tener reguladores que pueden ser entre 5 y 25 voltios a la salida básicamente el XX que indica la tensión de salida ¿qué tiene dentro de un regulador 78-79 78 negativo como ahora veremos el 78x de salida positiva? pues tiene como vemos aquí los distintos elementos que hemos estudiado en la transparencia anterior elementos de control amplificador de error y referencia y la señal de muestra por eso tiene entrada salida y tierra ¿vale? así tiene todo incluido dentro hasta la protección térmica contra cortocircuito la forma de conectarlo es muy sencilla tenéis aquí tenéis básicamente el condensador a la entrada el condensador a la salida el condensador a la entrada que lo aconsejan si está lejos el regulador de lo que sería el transformador de entrada con su filtro en el equipo que veis que es un poquito mayor que el de salida y el de salida básicamente se coloca para evitar inestabilidades y oscilaciones luego tenemos uno de protección contra polaridad inversa aquí a la salida que es el diodo 2 y otro que protege el diodo en este caso el diodo S1 descarga del condensador C2 que pudiera haber así de simple no tiene tampoco mucho misterio ahí trae un sistema montado ya completo traemos nuestro transformador en este caso usa un transformador con toma intermedia dos diodos un condensador condensador el regulador el condensador de salida pequeñito y la carga si no le coloco el condensador de salida funciona perfectamente fijaros que en este caso el condensador C es el mismo que actúa de carga de filtro que de entrada también hay que lógicamente es muy importante determinar la tensión de salida del transformador que va a determinar la tensión máxima de pico en extremos del condensador porque la tensión en extremos del regulador va a ser entrada menos salida la potencia que disiparía en este caso concreto serían 26 aproximadamente 25 de pico menos 12 serían unos 12 aproximadamente 12-13 si por ejemplo estuvimos pidiendo un amperio pues serían en este caso la diferencia serían 13 por un amperio serían 13 vatios o sea que el regulador 78-12 estaría disipando 13 vatios otro tema que no es motivo de este de este curso sería determinar el radiador refesario y si es capaz de disipar de este proceso existen parámetros que especifican la fuente de alimentación como son la tensión de salida tensión de salida perdón tensión de salida que entra un valor típico máximo que es la hoja de característica los valores que suelen dar la regulación hay dos parámetros importantes que son regulación de línea y regulación de carga la regulación de carga lo que me dice lo mismo justo la transparencia segunda o tercera lo que me dice es cómo varía la tensión de salida cuando varía la corriente de salida cualquier variación de la corriente de salida repercute en una variación de la tensión de salida eso es lo que me da la regulación de carga que es la tensión mínima la tensión máxima a partir de la tensión y la corriente luego tenemos el parámetro máxima de corriente de cortofricuito corriente de salida de pico y el dropoportaje que era la tensión en los dos voltios que hemos dicho que debería de haber siempre entre entrada y salida que es la tensión mínima necesaria que cae entre entraba y salida si yo quiero aumentar la corriente que suministra un regulador por ejemplo yo tengo un 78XX que a su lado tiene 220 que me da un amperio me dice mira un amperio se va a sobrecalentar mucho porque son las condiciones límites inclusive se me va a sobrecalentar con 600 miliamperios pues lo que hago es utilizar un transistor externo en este caso el transistor Q1 que va a ser el encargado de suministrar la corriente necesaria el regulador se encarga de mantener una tensión constante a la salida XX ¿vale? y el transistor se encarga de suministrar la corriente y de colector ¿y cómo funciona esto? muy sencillo si yo quiero por ejemplo que por el 78XX circule 500 miliamperios cuando por R1 circule 500 miliamperios que me dé 07 para que se ponga a conducir Q1 y ahora la corriente va por colector carga más la corriente pequeña que circula por el 78XX limito la corriente por el 78XX a 500 miliamperios o a 100 miliamperios para que esté no esté sobrecargado para que no esté caliente y todo lo demás va por el transistor Q1 la condición es que R1 mira está aquí debe cumplir esta ecuación ¿de dónde sale esa ecuación? de lo que acabo de decir que cuando la corriente que circula por R1 que es R1 la tensión que estamos de R1 que es R1 por este denominador tiene que ser igual a la tensión base emisor incluyendo esa condición obtengo R1 una pequeña diferencia en este caso diciendo que el drop-on voltaje es un poquito mayor pero vamos tampoco es tanto problema eso ¿qué pasa con el transitor de paso Q1? pues que si observamos aquí Q1 estaría sin proteger si hay un cortocircuito se rompe hacemos como antes protegemos Q1 colocamos aquí una resistencia cuando la corriente que circule por RCL sea la máxima que queremos que circule pasa a conducir Q2 le roba corriente y como está protegido el 78XX se viene abajo el circuito ¿vale? dejando protegido también a Q1 en este caso o sea Q2 normalmente no conduce a no ser que la corriente que circule por Q1 sea mayor que la I collector máxima que nosotros hayamos previsto así de simple aquí tenemos el circuito completo obtenido de Floyd donde tenemos por una parte el condensador de entrada el condensador de salida tenemos en este caso el transistor que suministra la corriente de salida máxima y el transistor aquí de cortocircuito R esta exterior es la que se encarga de que el curso 1 conduzca y R límite de que conduzca 3 fijaros que siempre la condición que se pone es la tensión en este momento la resistencia tiene que ser 0,7 voltios que eso necesita el transistor para conducir que la tensión de entrada fuera muy grande y la diferencia entre entrada y salida fuera muy grande y con la potencia fuera grande entonces colocamos lo que se llama un pre-regulador que lo que hace es disminuir la tensión de entrada al regulador por una parte tenemos una pequeña fuente estabilizada y luego la fuente regulada lo que hacemos es disminuir la tensión de entrada que le estamos aplicando la condición de RS que aparece aquí no es ni más ni menos que la condición que se aplica a en este caso una fuente con diodo 0 que ya viste ahí en fundamento puedo hacer pequeños trucos para variar la tensión de salida la tensión de salida era XX en este caso la tensión de salida es XX más la tensión Vc con lo cual obtenemos a la salida de una tensión mayor aquí por ejemplo fijaros que usamos otro pequeño truco para construir una tensión de salida variable con un regulador fijo de tres terminales construimos una fuente variable ¿qué es lo que hacemos? pues en vez de conectar directamente a la salida conectamos el transistor en este caso al punto medio de este partido de tensión por aquí circula una corriente por R2 es la suma de R1 más IQ IQ es muy pequeña porque es la intensidad de tierra del 78XX y por tanto prácticamente la corriente es la que circula por R1 y R2 variando R1 y R2 varío la tensión que tengo a la salida suele colocar un potenciómetro fijaros que en extremos de R1 tengo una tensión constante que es la V0 esa constante que es la tensión XX y a eso se le agrega esta otra tensión la tensión de salida sería esta se obtiene a partir de dicho partido de tensión esta pequeñita la IQ por R2 suele ser pequeñita y casi despreciable en muchas veces frente a la otra este sería el ejemplo típico ahora de un regulador de tensión trabajando como fuente de corriente la podríamos utilizar para alimentar a un conjunto de varios diados LED de forma que la corriente sea constante y por qué la corriente es constante mirad si IG es muy pequeña hemos dicho estaría aquí la corriente de salida es igual a la que circula por R1 más la IG y por R1 la corriente es V partido por R si R es constante y V es constante la I es constante repito la corriente que circula por R1 es constante ¿por qué? porque V de salida es constante y la R es constante luego la V de salida será la V de salida partido por R que es constante más un pequeño término que suele ser constante también que es el término en este caso de la intensidad del pin de tierra por tanto la corriente que circula por la carga es una corriente constante se suele utilizar cuando queremos tener pequeñas corrientes constantes de carga de un condensador o de un diabol para alimentar un diodolet etc hemos dicho también que existían reguladoras de tensión negativa que son la serie por ejemplo una de ellas son la serie 79 veis que el funcionamiento es idéntico la forma de trabajar solo que en este caso la tensión de salida sería la tensión en vez de ser más V sería una tensión de menos V mirad si yo cojo 2 el 78 aquí y el 79 si yo cogiera 2 78 aquí y tomara el punto medio aquí tendría más menos más V menos V bueno yo lo puedo hacer de esta forma cojo dos reguladores un 70 de la serie 78 y otro de la serie 79 utilizo dos diodos en este caso estos dos diodos para rectificar la parte positiva y estos dos para rectificar la parte negativa uso un punto de diodos pero en realidad estoy usando la misma estructura que antes porque tengo toma intermedia la salida con respecto a la toma intermedia aquí es positiva y aquí sería negativa le coloco un 78 tengo una tensión positiva le coloco un 79 y tengo una salida doble simétrica como la que tenéis en los laboratorios que utilizabais en fuente de alimentación que me daba más V menos V con respecto al punto frontal que la Tierra tenemos una alimentación simétrica construida de forma sencilla con dos reguladores integrados bien esto sería un poco lo que hemos visto antes lo voy a pasar un poquito más deprisa porque ha incidido un poco en lo mismo un DTS-Estrume tiene un circuito integrado que es el LM3117 que es muy parecido al que hemos visto antes pero que nos permite trabajar con tensiones a salida ajustables en la misma configuración que os acabo de explicar veis que aparece en este caso una resistencia R1 y un potenciómetro moviendo el potenciómetro pues puedo hacer que la tensión de salida sea variable sería la serie LM3117 que es de TTS-Estrume que también es muy conocido tenéis algún vídeo también en la red existen reguladores de más de tres patillas como el LM723 que es un regulador variable se emplea para obtener tensiones a salida variables antes hemos podido obtener tensiones a salida con los circuitos anteriores con unos pequeños trucos fijaros que ¿qué es lo que tiene dentro? pues tiene el comparador tiene el elemento de paso tiene el elemento de referencia y tiene el elemento este para cortocircuito que lo tiene aquí si yo le agrego a esto le agrego la muestra que es lo que hacía que la tensión de salida V0 igual a V0 es igual a U S es igual a la intensidad por la resistencia como tenemos que la entrada por la partilla de la operación final es prácticamente despreciable es una operación final tiene una impedancia de entrada muy grande pues entonces la tensión de salida es igual en este caso función de estos dos potenciómetros de la ganancia que es de R1 y de R2 lo hemos visto antes en un ejercicio de operacional y configuración en este caso inversora la tensión de referencia en la entrada y la ganancia viene dada por R1 y R2 fijaros que puede ser variable puede ser variable en función de qué en función de que yo varíe R1 con respecto de R2 alguna fuente de alimentación variable esto sería esto esto que tiene eventual integrado es esto mismo obtenido en la hoja de características del data sheet de fabricante donde vemos el que sería la señal de referencia un poquito más elaborada que sería esta el amplificador de error el elemento regulador de paso y el transistor para limitar la corriente de salida que estamos comentando ¿seguís por ahí? sí 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 terminamos terminamos nos quedan 5 minutos vale entonces este sería el 723 el LM723 que también es un regulador muy conocido muy utilizado nos permite obtener en distintas configuraciones por ejemplo tensiones entre 2 y 7 voltios o tensiones entre 7 y 37 otra configuración que se utiliza para tensión de salida elevada tenéis aquí la entrada que permite tener tensiones entre 9,5 y 40 voltios la diferencia máxima entre entrada y salida en la mínima son 3 y la máxima son 38 o sea tensión de entrada máxima menos tensión de salida la corriente en principio es 150 miliamperios si queremos traer corriente mayor habría que colocar un transistor externo como hemos hecho con el anterior la tensión de referencia típica son 7,15 fijaros que he dicho yo aquí podemos traer configuración 1 entre 2 y 7 desde 0 hasta 7,5 que es la tensión de referencia y otra que va entre 7 y 37 o sea por debajo de la tensión de referencia y por encima de la tensión de referencia ahora veremos por qué básicamente porque si os fijáis aquí la tensión de referencia estaría aquí si esta tensión de referencia la llevo a este partido de tensión la tensión que está entrando en la patilla más del ópera final siempre es menor que 7,15 nos permite en este caso obtener casi desde 0 tensión de salida hasta 7 y pico fijaros que viene por aquí viene por aquí la tensión viene por aquí 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 prácticamente la tensión que traemos en la patilla aquí en extremos de R1 y R2 en la tensión que vamos a tener en la salida esto sería en realidad la señal de salida que vemos que es igual una patilla para la final trabajando en configuración en este caso inversora 1 más R1 particular R2 considerando que la entrada y la tensión de referencia que son 7,15 de aquí puedo jugar y obtener el valor de R1 y R2 para diseñar el sistema esto sería el transitor de paso y esto sería el transitor de protección contra cortocircuito esto es lo mismo que hemos visto antes solo que tenemos aquí y os fijáis pues tenemos la resistencia externa la tenemos aquí R1 y R2 que en este caso son R1 y R2 esta es la otra configuración que nos permite obtener mayores tensiones pero fijaros que en este caso lo que hago es directamente meto la tensión aquí en este punto y ahora este punto vendría aquí que sería este luego este punto estaría a 7,5 perdón 7,15 luego si esto está a 7,15 aquí puedo obtener tensiones que van entre 7 y 37 antes nos permitía obtener entre 0 y 7 y ahora tenemos tensiones entre 7,5 o 7 aproximadamente y 37 antes antes no existía esta resistencia aquí aquí si os fijáis no existía solamente existe R3 o sea que directamente se refleja la salida la tensión del partido de tensión que tenemos aquí chiquitito aquí sin embargo va este partido de fuera y entonces se suma la R1 con la R2 la tensión R2 que es 7,15 bueno con la R2 que es tan Gracias por ver el video.